¡Bueno! Entonces... ¿Qué es de género? La chata. Yo para la chata soy pesadísima. ¿Quieres que le acompañe el hielo? Ah, el hielo va a ser mi padre de baile. El hielo va a ser mi padre de baile. Entonces... Perdón, perdón. Yo sí lo quería hacer. Para que despierta la chata porque algo es mudo. Ah, ahorita... Zuleyma con Bachata. ¿Cómo se llama la canción? Te caí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Y se llama? Es de Bachata. Así se llama. Así se llama La Bachata. Ese hombre se rebujó. Hielo. Se rebujó por poner el nombre. Bueno, así aparece ahí. Como cuando vino este... Este hombre, ¿qué es el video? ¿Nombre? Franco. ¿Te acuerdas aquel que subió los videos? Bachata, Bachata. ¿Te acuerdas aquel que subió los videos que le ponía Panal 1? ¿Panel 2? Ajá. Vamos a la Panal. Llega pues. ¿Qué? Dele a ver. Bicha, bailen bien a ustedes todas las que están atrás porque no me las van a cagar con el chiste. Ay, usted es guay. ¿Qué pues? Si no podemos niños. 3, 2, 1, ya. Si no somos 3, 2, 1, ya. Espérame la bola. Con ese huladito. Oye, me ponen los nefios, mi. Brother. Y después se va a probar usted chulo. Ya tiene el yaw allá. Y las cosas miren ahí están. 3. No, no, no. No, no, no. Agarra aire, pues. ¿Y cuál es la aflición, pues? Espérese que... Mira, aquí si baila mal miren me le pelan una... Si la bachata no solo agarre 4, 4. Bueno, Terry, ya. Tomó. El arroz que tiene que coser. Lo que se vaya de... Póngase a hablar de parejas infieles. Y tengo que ahí así... Mezayeta. Como que haya estudiado para eso. Ahh, alguna rama. Es que yo voy a ser abogada, mentira. En Leyes. Para más de la... Llega pues. Vamos, le. Ahí me va a salir lo que pasa como yo pueda. que despertamos uno, otro ya yo ando buscando a una persona que quiera ganar 20 mil pesos a la semana solo tiene que trabajar 3, 2, 1, llega 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 4, 1, llega 3, 2, 1, llega 4, 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 1, llega 5, 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 2, 1, llega 5, 1, llega 5, 1, llega ¡Gracias! 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 ¿Que no se agüe el cielo que tiene que cantar ahorita? ¡Dios! ¡Qué carencia! ¡Vaya! Entonces, ¿Cómo se llama? La bachata, ¿diste que llamaban? Ya pasaron ¡Ah, pues sí! ¿Qué fue? Iba a manejar y, iba a comien, y que tal vez entro ¿Puede algo? Así En las calles que se la topó Que ando manejando por las calles Que me besaste Vaya, entonces ¿Y usted por qué no quiso bailar? No le pasa a la policía todavía ¿Cuándo canta el cielo? ¿Yo? ¿Una que dice? ¿Aquella que dice? ¿Soy guapo? ¡Lo sé! ¡Ay, Dios, suerte! ¡Vámosle, José David y López! ¿Pilas fue? Sí, fue ¿Y el cielo y tu vestuario, pues? ¿Él y el que andaba? ¿Cómo te puedo tener que...? Este hielo está bien dormido todavía Anda como con tres camisas en el hombro ¡De cortón! ¡Hielo, mujer, mujer! ¿Qué es lo que me voy a llevar? ¿Cómo le cuesta, pues? Pues sí, si es su cuarto, tiene que ser barro ahí Ah, sí, anda al menos Tiene que ser vencido Por lo tanto, no, claro ¿Usted va a cantar con hielo, pues? Sí Ah, no, cantar no Porque ahí, este, el solo tiene que cantar ¿Qué puede ser? ¡Usted se puede poner la palma! ¿Usted le puede soplar, entonces? ¿Para estar cebuda? ¿Para estar cebuda y embajando? ¡Usted puede ponerla la palma! ¡Mujerro, que no haya puesto! La gente, el paraguas por. ¿Nos Health ootes! Si usted padece de la próstata Que proviene de la Proviene Igualito Ponela pues Y sentado también Dale ponela así Si querés ponelas Le puedes hacer así Uno para allá y el otro para acá Para que no Dale pues Pero fila pues No Ajá eso es lo que Ajá El hielo tiene El hielo como tiene muchos talentos Entonces él tiene que va Voy a cantar una canción De Bad Bunny Chiliza Con Joby Hall Es que es El hielo está El hielo está ¿Cuánto? Dale ponela ¿Qué pasa? El hielo está Y la guagua Lorenzo, 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 Lorenzo Lorenzo, que pasa Lorenzo Lorenzo Lorenzo, a ver si te van a poner ¿Qué película nos descargamos? Bueno Entonces el diablo Con su Bueno, queridos suscriptores ¡Gracias! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale En mi pueblo eran hermanos Y de amigos inseparables Llegaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo estaba lejante Pedro loco me empieza Tienes que seguir la escuela Tienes puertas cabezadas Yo me voy yo quieto y duela Yo trabajé en mi cultura Al cabo es el tiempo en mi abuela Pero se fue para el norte Incluso para el otro lado Dijo a su propia audiencia Al pelo de tu encargado Y al transcurso de los años Fue para el norte Fue para el norte Fue para el norte No te quedas licenciado No te puedo agradecerte No te agradezco No te agradezco No te agradezco No te agradezco Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.